Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy les voy a seguir mostrando anillos reversibles dentro de la colección Incaica y voy a enfatizar en este modelo que tiene todas piedras engarzadas, incrustadas adentro del anillo. Miren qué belleza esta pieza. Tiene sodalita azul, nácar blanco, espondilus morado, crisocola, coral, nácar madre perla y malaquita. Del otro lado, cuando lo girás, es todo plata. O sea que es un reversible que de un lado es todo plata lisa, bellísimo, muy moderno. Abajo se acomoda a todas las medidas, porque se abre de abajo y lo podés acomodar. Y tiene todo este diseño incaico con piedras naturales engarzadas que es muy pero muy novedoso en verdad. Miren lo que es este anillo, la hechura, el pulido. Tiene un perno soldado que va de lateral a lateral, por lo cual se puede girar. Y del otro lado se encuentra todo el otro diseño de plata lisa maravillosa. Otro anillo muy lindo es este con abalón tornasolado de un lado y al reverso una crisocola incaica. Miren qué belleza, qué pieza, qué pulidos tan notorios. La verdad que es una calidad de piezas únicas maravillosa. Las vendemos por mayor y también por menor. Estamos en Caballito, en Calasans 52. Acuérdense que hacemos envíos a todo el país. Y tenemos siempre mucha variedad, ya sea de anillos, de pulseras, de brazaletes, aros, dijes, cadenas de plata. Bueno, y todas esas personas que tienen ganas de emprender algo nuevo, también está muy bueno porque pueden tener una ganancia de hasta un 100% comprándonos a nosotros. Ya que toda esta mercadería la fabricamos directamente en Cusco. En Perú tenemos nuestros diseños propios y también diseños incaicos originales. Así que bueno, ya dicho todo esto y mostrándoles todas estas maravillas, realmente ya viene la continuación de otros videos para que sigan viendo todo lo maravilloso que vendemos en la alegría arte natural. Muchas gracias. 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 Gracias.